Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí, no te quiero compartir Como hielo en el desierto y yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que mi sueño es volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la placa y las olas del mar Por favor te lo pido